Cuando no me entregué a mi espíritu me entregué con todo el corazón. Ese día mi Cristo constante en la iglesia y en la oración. Caminando cerca de Cristo Él caminaba y yo le seguí. En la arena yo veía dos huellas las de Cristo y las mías también. En un día llegaron las luchas y las pruebas llegaron también. Me he sentido más sola que nunca y unas huellas tan solo yo vi. En un día llegaron las luchas y las pruebas llegaron también. Me he sentido más sola que nunca y unas huellas tan solo yo vi. En un día llegaron las luchas tan solo yo vi. Cuando yo más le necesitaba te dejo yo insolar y seguir. me he sentido más que nunca y unas huellas tan solo yo vi. Y es porque a mi brazo te llevé. Hijo a mí que el Señor me contesta, yo te amo y no te dejaré. Si las muellas están sobre tu abismo, es porque a mi brazo te llevé. ¡Gracias!